Música Pues me da mucho gusto saludarte licenciada Yo creo que te voy a poner el micro Para que se alcance a percibir bien tu voz Aquí está bien Ahí está bien Perfecto, muy bien Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación Para venir esta tarde con nosotros Porque el próximo viernes van a presentar una actividad Una puesta en escena Los monólogos de la vagina Platícanos de qué se trata Bueno, esta es una obra de teatro Que está organizada 100% por el colegio Al que pertenecemos Es el CECITE 03 de Iguala Y es para beneficiar a nuestra banda de guerra Nos comprometimos de todo corazón Junto con los coordinadores A dotar de instrumentos musicales Totalmente nuevos a nuestra banda de guerra Así que todo lo recaudado será pues Beneficio de este club Es de uno de los tantos clubs que tiene el CECITE ¿En este momento el CECITE ya no tiene instrumentos para formar su banda de guerra? No, por el momento no Ya no tiene Ya no tiene Bueno, comentábamos hace unos días que no voy a preguntarte las causas por las cuales ya no tiene Pero sí te hace falta todo Tambores, trompetas, todo Te voy a abrir tu hoguita Ah, esta es, perdón, esta es la mía, ¿verdad? ¿Así esta es la tuya? Sí, así, sí Así, perdón Aquí así Sí Ya no tiene ningún instrumento No, ninguno Ya no tiene ningún instrumento Y por eso es que ahora se han dado la tarea de hacer esta actividad Que es una puesta en escena, ¿verdad? ¿La compañía teatral, la licenciada Jano, forma parte también de la institución? May es la que está, la que va a... Ella es la que va a ser la encargada de hacer la apuesta La protagonista La protagonista Ella actualmente forma parte del plantel Ajá Como coordinadora académica Ella se ha preocupado mucho por traer esta parte del arte al CECITE Perdón, te presento Giovanni González, administrador también del CECITE, ¿verdad? Sí, sí, gracias La parte administrativa, ¿verdad? Y bueno, ella tenía la inquietud, Mayra Millán De alguna manera ayudar con lo que ella ya realiza, ¿no? Que es lo que hace en casacano Entonces, pues, ella lo va a hacer el día viernes Ajá El viernes La programación está incluida una cantante, Yadira Mistral, ¿verdad? Sí, así es Que también participa con ustedes de manera altruista, ¿no? Sí, 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 muchas gracias a Yadi por esta colaboración que está realizando Y, pues, May, pues, se encargó de, en este sentido, de, este, de convocarla, ¿no? Y ellas están en la mejor disposición y es totalmente... No, no les van a cobrar a la escuela No le van a cobrar a la escuela En ese sentido, platícame, Guío Todo está programado a las 6.30, hay un costo de 100 pesos Sí, es el, es un, pues, una cuota de cooperación que estamos pidiendo El costo es de 100 pesos por boleto Pero, pues, incluye aproximadamente una hora, hora y media de, de, de la obra que va a presentar Mayra Y además de que está incluida la, la cantante que es muy, por muchos, muy conocida aquí en Iguala, Yadira Y, vaya, va a ser al menos dos horas de, de un buen entretenimiento Es decir, aparte de que van a ayudar a una buena causa, pues, van a apoyar a nuestros jóvenes Que a pesar de que no tienen instrumentos A pesar de que, de que padecemos en este momento de eso Ellos están del diario, ¿verdad? No han faltado, ensayan, muchas veces hasta nos, nos causa un poquito de ahí de Pues, ayer, por ejemplo, estábamos en una entrevista Ahí en las instalaciones del CECITE Y ya escuchaba más a, a los chicos que andaban ahí practicando Que lo que me estaban preguntando Y yo estaba fascinada escuchándolos, ¿no? Y lo están haciendo de todo corazón Y por eso es que más nos animamos a ser partícipes de esta causa, pues Para dotarnos de, los instrumentos musicales que, que necesitan ¿Cuáles son los instrumentos proletarios que se pretenden, eh, comprar? Pues las cornetas ¿Sí? Estamos hablando de alrededor de, este, 20 cornetas ¿Cornetas? Y dos La corneta común, ¿verdad? Sí, la corneta común que se ocupa para, para las bandas de guerra No quisimos ahorita meter, este, otro tipo de instrumentos de aliento Ya ves que hay bandas de guerra que meten, eh, trompetas, ¿no? Sí O clarinetes Nos estamos, como es empezar desde cero, pues nos estamos enfocando a lo básico, ¿no? Y ahora ya es fácil todo esto adquirirlo aquí, ¿verdad? Comprarlo aquí O ya hay algunas casas que ven, que los venden, ¿verdad? Sí, de hecho nos estamos apoyando en, en el maestro, ¿no? La directora, este, para, para que él nos diga algunas opciones Y nosotros definirnos lo podemos, este Para que él nos diga cuál es la mejor opción Siempre buscando tener, pues una buena calidad de instrumentos Ya que se está haciendo el esfuerzo y, este, y tener un buen precio, ¿no? Y aparte necesitamos dos, doce, directora, tambores Dieciséis tambores Dieciséis tambores ¿Y cómo llega la idea de traer esta puesta en escena a los monólogos de la vagina? A regañadientes A regañadientes, ¿por qué, Karen? Porque, pues con el responsable de banda de guerra Un día nos sentamos y dijimos, pues, que íbamos a hacer todo lo posible Por, por dotarlos a, a los chicos Y dice, no se preocupe, vamos a, vamos a buscar la manera y lo vamos a lograr Esta es la segunda actividad que realizamos La primera hicimos una, una pequeña rifa Ya se llevó a cabo Este, se rifa un celular, ¿verdad? Sí, es correcto Un lugar 500 y tercer lugar 300 Ahí entre los mismos, este, estudiantes, alumnos Y ya esta es la segunda actividad Este, yo le dije, todo lo que sea a favor de la escuela Yo lo voy a apoyar Nada más que sí, hay que, hay que ponernos en acción, pues Y no me he quedado atrás Ayer estuvimos yendo al ayuntamiento, ¿verdad? A vender, a vier también, a vender boletos Sí El mismo alcalde nos compró unos boletos Sí, 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 la verdad es que lo vimos pasar y Que dice, hay que decirles Sí, pues es que necesitamos, Julio Realmente necesitamos el apoyo de todo Iguala, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo, pues No es para, para nosotros Es para los estudiantes Que ellos tengan lo necesario para poder sacar su talento Porque son muy talentosos ahí en la escuela Claro, claro Se trata de apoyar entre todos, ¿no? De hacer uno, de hacer uno solo Para que esto pueda, pueda, eh Pues pueda fructificar en el propósito, ¿no? De que sumemos entre todos esfuerzos Porque se trata de una, de una institución educativa Además, que ya tiene muchos años aquí en Iguala Por cierto, aprovechando que estás aquí, licenciada ¿Cómo va la institución en cuanto a la promoción que has hecho De las diferentes carreras que ofrece? Pues, yo creo que vamos avanzando Definitivamente no dejamos de lado la difusión Por ejemplo, ahorita estamos con lo de esta actividad, ¿no? De la obra de teatro, pero también no paramos con la difusión En cuanto a perifoneo Este, los demás coordinadores han asistido Continuamente a las secundarias Tanto en turno matutino como vespertino Para ir a hacer, este La invitación a los alumnos de secundaria Que van en tercer año A que, pues, sean parte de De esta que es nuestra historia, ¿no? El CESITE 03, Iguala Y vamos avanzando Ahorita ya llevamos algunas fichas dadas Igual les quiero hacer la invitación A los que nos están viendo y escuchando Que las fichas aún se están dando Durante, bueno, de aquí al viernes ya nada más Ya vienen las vacaciones Pero volviendo a clases Estaremos recibiendo a sus hijos Para que estudien con nosotros Las, las, una de las dos carreras que tenemos ¿Sí? ¿Cuáles son las dos? Comento, Julio Una es procesos de gestión administrativa Y la otra es diseño gráfico digital Perfecto, muy bien Cualquiera de las dos Son unas muy buenas carreras Contamos con una excelente calidad de docentes Y, pues, en cuanto al personal administrativo Coordinadores y su servidora Estamos para apoyar 100% a los alumnos Con toda la confianza Basta solamente con 50 pesitos Para la inscripción y listo, ¿verdad? Así es Y además van a tener derecho A participar en una rifa En donde se estarán ganando una laptop Bueno, para los interesados Por aquí Los requisitos que se requieren Acta de nacimiento Cur y comprobante de domicilio Copia de comprobante de domicilio Además, la constancia de secundaria en original Y, como bien lo acabamos de decir El costo de las fichas es de 50 pesos, ¿verdad? El costo de las fichas es de 50 pesos Así es En cuanto al promedio No hay problema, ¿verdad? En cuanto no hay problema Lo que quieren ustedes son alumnos ya Correcto Sí, a lo mejor con el promedio Lo que estamos haciendo es que Más adelante En cuanto al costo de inscripción O restricción Pues les damos una beca académica Sí Para que el costo de la inscripción Sea todavía menor Perfecto O sea, es lo que La parte de vinculación Hace el estudio Tanto socioeconómico como académico Para ver quién es De los alumnos que entraron O van a entrar Pueden hacer uso de esta beca Oye, amigo ¿Y tienen programada alguna otra actividad Para seguir recaudando fondos? Pues mira, ahorita Como lo dijo la directora Pues vamos a sentarnos En estas vacaciones A planear las actividades Ajá Para seguir recaudando fondos Lo que sí estamos muy activos Por ejemplo, el viernes Tenemos tres actividades Aparte de la obra de teatro Primero tenemos la visita De un neutrólogo ¿No, doctora? Sí, a las diez de la mañana Es Francisco Mancilla Un neutrólogo Muy conocido aquí en Iguala De un proyecto Que está llevando El coordinador de vinculación Que se llama Vive tu cecite Ajá La directora con el compañero De vinculación Están armando un proyecto O ya está armado Que se llama Vive tu cecite Y todos los viernes Vamos a tener visitas Diferentes Instancias de gobierno O empresas O cualquiera persona Que nos quiera apoyar Para dar alguna conferencia Taller, plática Conciertos Regresando te adelanto Que vamos a tener Un concierto En nuestra escuela Hecho por los mismos Alumnos que están ahí Hay un alumno Que tiene una banda Que toca una música tranquila Y vamos a tener Ese tipo de actividades Todos los viernes Que se llama Vive tu cecite Y terminando La actividad del neutrólogo Tenemos un partido De básquet Un partido de básquet Y de boli Y de boli Sí, contra la prepa 32 Cecite Y contra la prepa 32 Y pues estás invitado Para que vayas ahí A ver La calidad También a jugar Que le entre Claro, claro ¿Por qué no? Pues de tal manera Que andan activos En todos los sentidos ¿No? Sí En todos los sentidos La idea es Pues tratar de De recuperar También la pérdida De alumnos Están ustedes En la misma situación Que todas las instituciones Después de la pandemia ¿Verdad? Sí Desafortunadamente Es algo Que están viviendo Están viviendo Todas las instituciones Y ahora está O depende De cada uno De nosotros Pues buscar las estrategias E implementarlas Para que Pues tengamos Mayor captación De alumnos Para los que no han tenido Oportunidad de ver Esta puesta en escena Esta puesta teatral De los monólogos De la vagina ¿Ustedes ya la vieron? ¿Ya la viste? No Va a ser mi primera vez No Está súper agradable Porque tiene su parte Chusca Pues también ¿No? Es una mujer Que empieza a narrar Pues las vivencias De su parte Íntima Y muchas cosas Tan bonitas Tan padres Que ustedes van oyendo Ahí ¿No? De manera que Que dices Oye sí es cierto Lo que dicen En cuanto A veces La La forma en que muchos Nos Nos mojamos De nuestros órganos No nada más mujeres También los hombres ¿No? Cómo nos mojamos De nuestros órganos Y así es el desarrollo De la puesta en escena La verdad que está uno A la expectativa Y también con esa parte Les decía Esa parte chusca Que genera Pues la risa Entre el público Y además con una Una personalidad Como Mayra Que es una garantía También en escena ¿Verdad? Mayra De la compañía teatral Jano ¿Verdad? Que es una verdadera garantía ¿Verdad? Así que entonces La cita es Es el día viernes A las 6.30 de la tarde En el Museo de la Bandera A las 6.30 de la tarde En el Museo de la Bandera Los boletos Querido Julio Los pueden adquirir Ahí mismo En taquilla Sí 100 pesitos Y si usted gusta Nos puede decir Yo quiero dos Yo quiero tres Yo quiero cuatro Y cooperar Con el CECITE 03 Para la compra De los instrumentos De la Banda de Guerra Aquí están Los boletitos Ahí disponibles También Mi amiga Vanessa Olivano ¿Verdad? Sí Mucho gusto Equima Construcciones Y proyectos Porque nuevamente La empresa Ha puesto a disposición Sus locales Comerciales Que tiene En el edificio Este tan bonito Que se llama Palermo ¿No? Palermo Es un nuevo proyecto Y la verdad Es que está Bueno Todos estamos encantados Con este proyecto Perdón A ver Palermo Es el que tiene El de Acapulco Ah muy bien Es que me fui con la idea Del edificio Murano Perfecto Palermo Por eso ahorita Me quedé así En la ¿Cuál? En la confusión Ahorita le platico De Murano Porque también Ahí sí Quiero hacer esa acotación Murano está ofreciendo Sus locales Comerciales En donde usted Puede extender Sus negocios Al máximo Cuentan con baños Super limpios Con Con seguridad Un edificio Con aire acondicionado Padrísimo Aquí frente A la floresta De eso le hablaré En unos minutos más De Murano Pero platícanos De Palermo Porque la directora De CECITE También está pensando En irse a Acapulco Por favor Ya ocupamos Que nos compren Definitivamente Estamos todos Muy emocionados Por este nuevo proyecto Que de verdad Está en Costera Miguel Alemán Los departamentos Y acabados Ni se diga La verdad Preciosos ¿En dónde se encuentra Este edificio? Se encuentra En Costa Azul En Costa Azul Sí, excelente Sí, exacto Excelente ubicación ¿Verdad? Costa Azul En el centro Cerca del centro De convenciones Ah, sí, sí Y bueno El edificio está A 150 metros De la playa Caminando Va a tener Alberca Eh, gimnasio Para todos aquellos Que hagan Súper ejercicio Ya saben A los que nos gusta Hacer ejercicio Eh, va a tener El Roof Garden Para la fiesta Ya sabes Va a estar Increíble Estacionamiento ¿Cuántos niveles son? Son Nueve niveles Nueve niveles El Roof Garden Va a estar en la parte Superior del edificio Perfecto Para todos aquellos Que como dices tú Muy al estilo De Acapulco ¿Verdad? Exacto De ser la fiesta De ser la fiesta Va a haber unos Departamentos Que se van a encontrar A nivel A un nivel De los primeros niveles Sí Que esos van a tener Roof Garden propio Y la verdad es que Te enamoras cuando vas Y dices ¿Sabes qué? Me quiero quedar ¿No? Es una realidad Oye, licenciada Eh, Vanessa ¿Y ya tienen Costos de los departamentos? Sí, van a variar Un poquito Eh, pero vamos a empezar Desde un millón novecientos Desde un millón novecientos ¿Varían en cuanto a la posición De abajo y hacia arriba? Sí Sí, sí Eh, los que se encuentran En primeros pisos Obviamente van a ser Un poquito más caros Porque tienen Esta ventaja Del Roof Que te cuento Sí, sí ¿No? Que es privado Que es Ah, muy bien Ese Roof Va a ser privado Va a ser privado Entonces Muy exclusivo Ya sabes Si tú quieres poner tu jacuzzi O algo Para los que Para los que Los que tenemos Esa dicha A ver Sí Entonces Pues va a estar muy padre Y a partir del tercer nivel Pues ya empiezan a subir A bajar un poquito más Los costos Pero van a tener Una excelente vista A toda la costera Miguel Andemar Ya están a disposición Ya puede Ya estamos en preventa Ya están en preventa Y la verdad Es que ya puedes Ir Y ver más o menos Cómo están los espacios Ya falta casi nada Para que yo te Pueda decir Ya está el muestra ¿No? Entonces Y dime una cosa Decías tú ya De los precios Y hasta la preventa Ya hay Gente que se está acercando Con ustedes De diferentes lugares Claro Sí La verdad es que Ya están muchas personas Interesadas Mandando mensajes Y preguntando Porque está A excelente ubicación O sea yo no te puedo decir Que la mejor ubicación Es ahí Sí claro Es Palermo entonces En el puerto de Acapulco Un proyecto más De ECMA Construcciones y proyectos Que usted sabe Aquí han sido todo Un éxito En nuestra ciudad Iguala Hoy extendiéndose Para Acapulco Y ahora Con esta Pues ya preventa Que hay ¿Hay alguna promoción Para quienes Interesen En adquirir ya Con tiempo Su departamento? Definitivamente La preventa Y tú lo sabes Que siempre va a ser Mucho más económico Porque ya entregando Los precios suben Exactamente Pero aparte Exacto Que mejor promoción Que esa Y aparte Ya saben los acabados Que ECMA entrega Entonces Ya saben la calidad El interior De los departamentos ¿Cómo están? El interior Obviamente Se van a entregar Con la cocina integral Muy bien Y van a haber dos Aires a continuación Acondicionados Entonces Porque obviamente Acapulco Ya sabes ¿No? Ocupa el aire acondicionado Y va a ser La recámara principal Que viene con el baño Y en la sala Entonces Va a estar muy Muy bien Muy bien La loseta Viene incluida Viene incluida Viene incluida También Toda la loseta También incluida La loseta No hombre Pues van a estar Fabulosos ¿No? Si yo ya diría Que hoy más Apartarás Tu departamento Tu departamento Platícame ¿Hay de dos y tres Recámaras O solo de dos? De dos y tres Recámaras De dos y tres Recámaras De dos y tres Recámaras En los diferentes niveles En los diferentes niveles Sí, exacto Ay, licenciada ¿Quiere hacer alguna pregunta? Gio, te quieren hacer Alguna pregunta Qué interesante Imagínate Tener un departamento En Acapulco, hermano Creo que es el sueño De todos aquí en Igual ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Cerca de la playa Cuando alguien va a comprar Se dice No, allá en Acapulco Combra en Acapulco Cerca de la playa El edificio está Digamos Enfrente del centro De convenciones ¿Cruzarías la calle? ¿Sí? Está ¿O estás sobre la misma acera? Está sobre la misma acera Ah, sobre la misma acera Sobre la misma acera O sea, enfrente del centro De convenciones En la misma acera Y ya cruz Y ya no tienes que cruzar La calle Nada más te vas 150 metros Y listo Llegas a la playa Perfecto Muy bien Entonces, pues para La gente que está interesada Platícanos Danos todos los detalles En cuanto a las formas de pago Que es muy importante Bueno, saben Que ECMA Al final del día Siempre ha aceptado Todo tipo de créditos Y obviamente Pues si ustedes están interesados Pues vamos a ver La posibilidad De que ustedes puedan adquirir Su casa en Alcapulco ¿No? Con los créditos bancarios Con los FOBISTE Infonavit O sea, aquí Somos para todo ¿No? Entonces Pues vamos a ver opciones Vamos a ver opciones Y la opción que más les convenga ¿No? La opción que más convenga Pero si todos los créditos ECMA suele trabajar Con todos los bancos ¿Verdad? Sí Sí, sí Suele trabajar con todos los bancos También hay precios especiales Créditos especiales Que tiene ECMA ¿Verdad? Exacto Tenemos unos créditos especiales Por comprar con nosotros Entonces Con ciertos bancos Hay una tasa preferencial Y bueno Ya sabrán ¿No? Jole, no Pues qué interesante Ya sabe usted Una magnífica opción Que tiene ECMA Construcción Y si le recuerdo Que aquí en Iguala Ha puesto a disposición También Los locales comerciales Que tienen al interior Del edificio Murano Aquí frente a lo que es La colonia La Floresta Exactamente En la colonia Miraflores En la entrada De la colonia Miraflores A un lado de la Toscana Miren Cuentan con seguridad Compaños al interior Súper limpios También cuentan Con aire acondicionado Además Los locales Usted puede llegar Y decir Pues yo quiero poner ¿Qué le diré? Un spa Por ejemplo ¿No? Un spa Pues usted lo puede dividir Incluso puede hablar Con la empresa Para que le haga las divisiones De tal arroja Y dejar ese lugar Tan ideal Mire Hay que pensar en crecer Y hay veces Que por ejemplo Hablando de este rubro Tan padre De los spas No tienen idea De lo que es un spa En Cuernavaca De lo que es un spa En Acapulco De lo que es un spa En la Ciudad de México En el caso de algunas personas Otras sí tenemos Oportunidad de conocernos La verdad Hoy estos sitios Son súper Súper Nice Se puede decir Vienen acá Muy padres La verdad Porque cuentan Con aire acondicionado Aromatizados Y todas esas condiciones La reúnen Los locales Que tiene El edificio Murano De ECMA Construcciones Como para poner Un spa Muy padre Al interior O sus oficinas Si usted dice No, yo quiero tener Una oficina Exclusiva También ahí Con una división De tabla roja Que aire acondicionado Y alfombrita También todo eso Todo eso se puede hacer En la medida En que usted También ponga Su local Comercial Padre Bonito Agradable Para su clientela En esa medida También usted va a crecer En ventas Téngalo por seguro Por eso Acérquese A Murano Tengo el teléfono De ECMA Construcciones En un momento más Le doy el teléfono Que tiene ECMA Construcciones aquí Por si usted Quiere llamar Y preguntar Y decirles Oiga me interesa Saber los costos O que alguien Me muestre Los locales Que tiene disposición ECMA En el edificio Murano Ya sabe usted Ahí donde está Las Delicias En mi tierra Que es la parte baja Ahí en la parte superior Es donde se encuentra Precisamente Ese Esos locales En donde están Las Delicias En mi tierra Adentro está todo Padrísimo Le voy a dar Este teléfono Que está a disposición Estos teléfonos Es el 33 305 95 33 305 95 O bien El teléfono celular 55 79 25 95 00 Se lo repito 55 79 25 95 00 Ahí está Para que usted Usted Se ponga también En contacto Con ECMA Construcciones Y pregunte Todo lo que tiene Que ver con Murano Y en ese sentido Platícame también Vanesa Sobre Qué línea telefónica Hay en Acapulco En Palermo En Palermo Va a ser directamente Conmigo Y si necesitan Información O algo Con el gusto Voy a estar Brindándoles Toda la información Va a ser 624 Espérame Para que lo ponga En la transmisión Exacto Ok voy a entrar Le voy a poner Informes Edificio Palermo Palermo Acapulco Palermo En Acapulco Si para ponerle En Acapulco Ahora si 624 161 Si 4915 4915 Perfecto Y hay algún otro Con ese ¿Verdad? Si o directamente Con la empresa DECMA Y obviamente Allá yo los recibo Con muchísimo gusto Muy bien César ¿Cómo te va amigo? Te saludo con gusto Buenas tardes Buenas tardes Amigo pues todavía Continúas con el Asistimiento de perros ¿Verdad? Si Claro Este Seguimos trabajando Siguen trabajando Sobre eso ¿Qué tipo de perros Recibes César? ¿Hay alguna Alguna raza en especial? No No fíjate No hay ninguna Raza en especial Cualquier raza Puede educarse Cualquier raza Puede servir Para lo que tú Ese Obvio Por ejemplo Un chihuahua No te va a servir Para una Una protección Ah sí Sí Claro Sí Dependiendo Para lo que uno quiera Exacto Los malos modales Se pueden arreglar En un perrito Porque me comentaba Aquí la licenciada Que tiene un perrito Que de repente Se anda a círla No Pero sí Tengo un perro Que Ay A ver Dime ¿Cuál es el problema? Para ti Es un Fitbull Tiene Tres años Ah ok Pero Ay es incontrolable ¿Está en edad? Un gato O un perro Y lo ataca Sí Bueno Este Aquí no es Que Sí está en edad De hecho No hay una edad Que sea Correcta O un límite Que digas Ya no se puede entrenar Ya no tiene remedio Hemos Entrenado perros De ocho años y medio Y este Con problemas de conducta O que quieren Que sean Perros escoltas Este Aquí el detalle Es una cosa Antes de adquirir Una mascota Hay que saber La utilidad Para la que fueron hechas El pitbull Su instinto Es este Pues el combate O las ratas Cazar ratas Este Más sin embargo A pesar de su instinto Nosotros Al educarlo Y al trabajarlo Al adiestrarlo Podemos controlarlo Por ejemplo Puede salir a la calle Y si ve una mascota Otra mascota Él no se va a aventar ¿Por qué? Porque yo tengo un control Sobre mi perro Yo sé manejarlo Yo tengo el control Ahora No hay malas conductas Simple y sencillamente Pues esa es que no Tenemos el conocimiento Necesario De cómo manejar A esas razas Muchos pensamos también Que el chihuahua Es una raza pequeña Y que se debe cargar Y que lo voy a meter En una bolsa Y me lo voy a llevar Para que se vea bien bonito Aquí conmigo Pero no Estoy Crean Estoy Aportando A sus malas conductas ¿Por qué? Porque Al momento de que yo Lo pongo encima de mí Lo subo a mi cama Lo se echo en mis pies Ay qué bonito El perro No está pensando eso Para el perro Nosotros somos de él Él no es nuestro Nosotros somos de él Entonces Se acerca una persona Te quiere saludar Inmediatamente O sea No es No importa la raza que sea Yo opino que siempre Hay que tener Este En cuenta que Debemos Tomar ayuda profesional Para Para el manejo De cualquier raza Que adquiramos ¿Tú tienes perritos? No No tengo perritos La verdad Es que siento Que es una responsabilidad Muy grande Y Me encantan Soy fanática De los animales Pero al final del día Siempre he sentido Que es Una responsabilidad ¿No? Y no cualquiera Está dispuesto A adquirir una responsabilidad Sí, sí, de acuerdo Oye ¿Y hay alguna edad especial Para un mejor adiestramiento Un mejor aprovechamiento? Yo por ejemplo Hay perros Que me los han mandado Para Que van a ser perros De protección Ahora ¿Qué quiere decir De protección? No es un perro No es un perro Que voy a salir a la calle Y que va a morder A medio mundo Al contrario Es un perro Que voy a salir a la calle Me puede acompañar Al súper Me puede acompañar Al banco Me puede acompañar Este A un centro comercial Aquí no se permita Pero Hay lugares En los que ya Son permitidos Llevar a tu mascota El perro no va Ajá El perro no va a pelear El perro va a estar contigo O sea No es un perro De pelea No es un perro De agresión Que va a ir a morder Solo porque se acercó Una persona que te saludó O solo porque Vio una mala actitud De un niño Que está llorando enfrente Que está haciendo un berrinche No Es un perro Sociable Es un perro Con sus umbrales Estables Este Su carácter Está Estable No hay emociones Ni muy altas Ni muy bajas Para esto Hay que trabajarlo Este Y tiene que estar Con un perro de protección Pues es Es sociable Y va a actuar Cuando él sienta Que una persona Nos agrede Que una persona Tiene malas intenciones O cuando si nosotros El perro no se dio cuenta Pero nosotros Si vemos que De este lado viene Una persona Que nos quiere hacer un daño O algo así O al perro Le podemos dar la orden Y solo va a estar alerta Él no va a morder Hasta que nosotros queramos Él no va a atacar No va a gruñir Nada Va a estar tranquilo Pero va a estar alerta Entonces Yo siempre Lo recibo A partir de los cuatro meses Están pequeños Vamos trabajando Vamos haciendo Formando su carácter Sus actitudes Entonces Cuando llegan A los siete Ocho meses Pues el perro Es un excelente perro No está Desequilibrado Llega el año Y pues Tengo un perro maduro Maduro Bueno en carácter Y Con muchas virtudes ¿Verdad? Es cierto que un perro No es bravo Por naturaleza Sino que se hace Dependiendo de las condiciones En que lo tengas Por ejemplo Mucho tiempo amarrado Luego hay quienes Los tienen bajo el sol O en encierro ¿Es cierto que un perro Puede hacerse agresivo En esas condiciones? Es un tema Algo amplio Pero A resumen Algunos perros Se busca En los perros Por ejemplo De trabajo policial Se va buscando Un carácter duro No es para cualquier persona Que diga Ay Me gustó ese Rottweiler Y lo voy a adquirir Me lo voy a traer De Alemania Entonces el perro Viene de Alemania Viene con el carácter Muy firme Si tú Quieres adaptarlo Como un bebé El perro te va a morder ¿Por qué? Porque su carácter Viene hecho Entonces hay perros Aquí en Iguala No hay Esos perros Que traigan de fuera Aquí en Iguala Que pasa Tenemos Desafortunadamente Gente que Reproduce Este Reproduce Inconscientemente Y Salen perros Que tú no sabes Que es lo que vas A A reproducir O sea No Es una cruza Que no sabes Ni para qué fue hecha Ni si sirve Para lo que fue hecha La raza No tiene una finalidad Por lo tanto Tengo perros Que no sé Qué es lo que yo Estoy adquiriendo Eso es uno Vienen desequilibrados Dos Los amarro Y ahí los pongo Todo el día Están amarrados Entonces el perro Se estresa Cuando lo suelto ¿Qué hace? Lo suelto Llega una persona Desconocida Pum Muerde ¿Por qué? Está estresado Simplemente yo creo Que hay que Antes de adquirir Una mascota Yo sugiero Hay que Conocer Conocer la raza Y qué es A lo que voy a enfrentar Moon Malinois Diario tengo que salir A trabajar con él Aunque sea correr Si no puedo correr A caminar Pero distancias largas Cinco kilómetros Al menos Muy bien O sea Eso es importante también ¿Verdad? Exacto Sacarnos para que se desestresen ¿Verdad? Sí Para que socialicen Para que estén Por ejemplo ¿El tuyo tiene tres años? Tres años Tiene ¿Cómo se diría? ¿Cuál es la palabra? Tiene la posibilidad ¿Con postura? Sí Le podemos dar Su obediencia Su adiestramiento ¿Es caro una capacitación Y cuánto es Es dura? Nosotros vendemos cursos Vendemos cursos De obediencia básica Por ejemplo Su perro Está en agresión Nosotros Le damos una obediencia básica Usted puede controlarlo Ahora puede sacarlo A la calle Ahora puedo ir al boulevard Y caminar con mi perro Y cuando Venga uno de esos problemas Que ya le ladró otro perro O que sale un gato Yo voy a saber Qué es lo que voy a hacer Y voy a saber De qué manera Lo voy a controlar No, no es muy caro En realidad ¿Los cursos son por mes? Es el curso completo Un curso completo Tengo cursos que duran Mes y medio Cursos que duran Dos meses y medio Y cursos que duran De tres meses y medio A cuatro meses Y también si yo quiero Que esté más tiempo contigo Que lo estés adiestrando bien Puede estar el tiempo Que yo quiera ¿No? No, lo que pasa es que Este Cuando yo le vendo un curso Y ya llevo los dos meses y medio Por ejemplo Que dura el curso Yo no Y yo veo que el perro No está listo Yo lo sigo trabajando Ahora mi cliente Por cierta razón No vino No pudo Tiene mucho trabajo Él no va a saber Cómo manejar al perro O sea, ya tienes al perro Está listo Ahora hay que enseñarle Al cliente A poder controlar A su mascota Cómo manejarlo Qué hacer en ciertas situaciones Entonces trabajamos Con el perro Y trabajamos Con nuestro cliente ¿Verdad? Tiene que venir A sus clases de repaso Paso de mano Trabajar con su mascota Perfecto Pues para los que estén interesados Mi querido César Danos el teléfono Y a dónde pueden acudir Con sus animalitos Primero Desde luego Llamarte Para ponerse de acuerdo contigo Claro que sí Nuestro número es 733-117-2125 Nosotros estamos aquí En el interior Del restaurante La Palapa de los Linos Al fondo Pueden contactarnos Antes Hacemos una cita Y podemos atenderlos Sin ningún problema ¡Nos vemos en el interior! ¡Nos vemos en el interior! ¡Nos vemos en el interior!